¡Era solo una broma, Han! Para vez que siguiésemos unidos y recordarlas. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. ¡Bum! El efecto mariposa. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado... ¡Ya vale! Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete y el reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh. ¡Es un maquinador! Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Y es? ¡Yes! Bueno, aquí dice que... ...para comunicarse con el más allá hay que... ...8 horas para el amanecer. ...de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. ¡Venga, Cris, que esto es serio! ¡Oh! ¡Yo estoy siendo muy serio! ¡Cállate ya! ¡Vamos a intentar! ¡Sí, por favor! Vale. A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Mmm... ¿Ahora qué pasa? ¿Hay alguien ahí? Bien. Ah... ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si... ¿Estás ahí? Un momento. ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada. ¿Se está moviendo otra vez? Son ellos dos. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. ¡Hostia puta! ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé, ¿qué significa? ¿Al ayudarle primero tendremos que saber quién es? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién eres? Oh, ahí va. Vale, H. Hanna. Ah, no. R. M. A. M. ¿Ah, de qué? ¿Hermana? ¿Hermana? Ponía system, no me he dado cuenta. Seguramente pondría system, no me he dado cuenta. Claro, es en inglés, pero... Debe de, de ser. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. ¿Hanna, eres tú? ¿Con quién estamos hablando? ¿Hanna? ¿Eres tú? Yes. Oh, Dios. Es increíble. Josh, ¿estás...? Estoy bien. Seguro porque podemos pararnos. Lo está moviendo ellos, seguro. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo bien. Si esta es de verdad Hanna, sabríamos qué pasó esa noche. Josh. Puedo, puedo hacerlo. Vale. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lo sentimos músicos. ¿Qué te ha pasado? Hanna, te extrañamos y queremos saber lo que te pasó. ¿Puedes contarnos qué te pasó? T, R, B, A, I. Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se refiere? No ha terminado. Ay, Dios. A, S, E, S, I, N. No. ¿Asesinada? No las matamos. Solo fue una broma. Az, cálmate, ¿vale? Hay que seguir investigando. Perdón. Lo siento. ¿A qué se refieren? Pregúntales qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo, Az. ¿Cómo has muerto? Vale. De acuerdo. ¿Cómo moriste? ¿Quién te mató? Me va a decir yo. Lo mató. ¿Qué fue lo que te pasó, Hanna? B. I. B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. B. Libre. R. U. E. Pruebas. Hay pruebas. ¿En la biblioteca? ¡Cuidado! ¡B! ¡Oh, joder! ¡Chris! ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez. Esto no es real. Josh, no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé. No sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así, pero esto no me hace ni puñetera gracia. No, Josh, fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus. Tranquilo, Az no tiene la culpa. Es lo que me faltaba ahora mismo. Me tenéis hasta las narices. ¿Y la otra? ¿La que pegó los gris? Ah, esta, esta. ¿Quién era? Jess. Podéis creer los nombres, yo. ¿Yess? ¿Yessica? Ah, venga ya. ¿Yess? ¿Colega? ¿Estás ahí? Verás. Botella. Ah, venga ya. Vale, no veo ningún totem, de todas maneras que digo, seguramente que en las esquinas a lo mejor puede haber un totem. Pero, ¿por qué ha acertado? Que no lo entiendo. ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! ¡Espera, espera! ¡Tienes que ver esto! ¡No voy a ver nada! ¡No, no! Se merece morir todo, ¿eh? Toco los putos sustos, tío. Vale, tú, Ana. Debes esforzarte más. Venga, debes esforzarte más. Así se lo curramos. Que yo sepa, todavía llevo los pantalones. ¿Ah, sí? Sí. Tendrás que esforzarte. Un desafío, ¿eh? Verás. Espero que estés preparado. Porque vas a sentir toda la fuerza de mis increíbles y fascinantes habilidades. De todas maneras, cuando nos siguió el de lanzallamas, al principio del juego, nos dio la mano. Nos intentó dar la mano. También se veía así como rojo, ¿eh? Joder, y nos intentó ayudar. A lo mejor nos ayuden los tiras, pero bueno, yo qué sé. Qué guapo es ese sitio. Oye, ¿sabes qué? Yo cumplo. Ajá. Me parece muy sielo, ¿eh? ¿Alguien gritando? No, no. Probablemente sería una ardilla o algo. Mal rollo. ¿Qué? ¿Has oído? No. ¿Hola? ¿Hay alguien? No he tirado nada. Dios mío. ¡Es un siervo! Digo, no voy a tirar nada, por si acaso. ¿Esto se ha quedado quieta para que hable con ella? No. O sea, vale, no hablo mucho, pero es porque están hablando todo el rato ellos, ¿vale? Lo digo por eso. Por ejemplo, en Red Demon Soul, entre zona y zona, pues vamos hablando. Pero en este, como están hablando todo el rato ellos, no sé qué, tampoco quiero hablar por encima de mucho menos. Partera no de algo. ¿Otro vez estamos volviendo? No, por aquí no es, no. Voy a volver, voy a volver. Estamos volviendo. No me da ni cuenta. No le he puesto bastante cuenta. Malar sí es por aquí. Malar sí es por aquí. Muy bien. Es tal y como me la habías descrito, Michael. ¿Qué? La cabaña me encanta. Sí. Sí, vamos. Es increíble. Solo veo aquí un gancho. Una macra. ¿Qué pone? Billy no sé qué Billy Bates o algo así Asustar o mostrar Mostrar Oye Mira esta máscara Hostia Es la misma máscara del tío Antes de la ventana No, no, porque esto parece que lleva unas gafas Sí que era como circular Así también, pero... Mucho cielo de miedo Estaba leyendo ese... Hostia, ese... Eso no es un animal, ¿eh? Es el ciervo, pero... ¿Quién ha matado a eso, tío? ¿Qué le ha hecho ese ciervo, tío? Dios, no va a sobrevivir Matar al ciervo Vamos a matarlo Para que no sufra Vale Oye Voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? No, 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 no Vale Vale Yo, es que está quemado, ¿eh? No puedo mirar Vale 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 Hostia, es que no es que le hayas... Eso para que no sufra ¿Qué cojones ha... ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones era eso! ¡No lo sé! ¡Ahí hay un puente! ¡Por aquí! ¡Vamos, Mike! ¡Ven por aquí! ¡Oso, lorso! ¡Tiene que serlo! ¡Mira! ¡Mira! Por ahora atrás Seguir el camino Por ahora Seguir por el camino ¡No salgas del camino! ¡Casi estamos! ¡Ajudad, ayudad! Si fuera mi hermana, no? ¡Venga, hay que irse! ¡Estoy en ello! ¡No me pega! ¡Mike! ¡Coge la llave! ¡Abre eso! ¡Dios mío! ¡Ha faltado poco! ¡No! ¿Qué? ¡Todo controlado! ¡En serio! ¡Y una mierda! ¡Controlado al 100%, al 100%, al 110! ¡Joder! ¡Ni te imaginas lo cansada que estoy! ¡Normal! ¡Benuda carrera! ¿Era un oso? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ha sido muy rápido! ¡No! Se supone que lo del siglo era matarlo para que no sufran los portales de la cabeza! ¿Y cómo lo sabes? ¡Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas! ¡Yo los he visto abrir coches! ¿Qué? ¿Dónde? ¡En YouTube! ¡En Internet! ¿En serio? ¡Vale! ¡Pero esto no es Internet! ¡Sí! ¡Vale! ¡Es la vida real! ¡Y te prometo que no se conoce ni ninguna otra cosa! ¡Va a abrir la puerta! Creo que tienes razón Vale Ya casi vuelvo a estar relajada ¡Casi! ¡Ah! ¡Qué típico! Este no es el chalet acogedor que prometiste Mike Ya hay mucha corriente Actualización del efecto mariposa Bueno Al menos Hay chimenea Bueno No es necesaria para caldear el ambiente Michael Soy una dama Y las damas necesitamos un entorno romántico Vale A una dama le gusta acurrucarse con su hombre Junto a un fuego acogedor Y con luz ambiente Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro Mike ¿Sí? Fuego y luz ambiente ¿Sí? Mi lady No sé quién es más tonto de los dos Muy bien Así ya tenemos la luz tenue Vale La leña está preparada Falta una cerilla Vale, vale Falta la cerilla Aquí Aquí, aquí, aquí Se ve el cuadradito este El móvil Se te cayó, ¿eh? No me vayas a ir a buscarlo El móvil Me vas a ir a por el móvil ¿Dónde el coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Se le cayó, ¿eh? ¿No? Ah, no, no Ella me echó la foto, ¿no? Cuando me grabó y todo eso Pero no se le cayó No se le cayó la otra, creo, ¿no? Ah, joder No puedo perder el teléfono Mis padres me matarán Compra uno nuevo Este ya era el cuarto de este año Vale, vale Venga, te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso O lo que sea eso Ah, cierto Mira, mira Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? El fuego este es el que se va a hacer que queme la otra Hombre uno Fuego cero Muy bien Bravo Vale, milady ¿Y ahora qué toca? Pensaba Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol Vaya, ojalá me lo hubieses dicho antes No lo sé Solo que... No estoy motivada Aún Tranquisa Pero la moquista parece no... Estoy ¿Haciendo algo mal? No, 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 no Es decir Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra ¿Me explico? No No es culpa tuya Eh, Jess Me gustas muchísimo No sé quién crees que soy Pero... Dame una oportunidad y te daré lo que quieres Vaya, me encanta esa seguridad Mike, las ventanas ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarla? Joder, qué tía, eh Que la podías cerrar ahí, a mención Me siento como si alguien nos observase No me gusta Yes En serio No pasa nada Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cierro ventanas Qué coñazo de tía Venga, asústame ya Asústame ya y nos vamos Vale Ya está Ventanas cerradas La otra Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Yo que no quiere Ya está Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco Seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo con mucha confianza Y como si fuese una chica sexy Y todo eso Pero la verdad es que Soy bastante insegura Parece complicado Esta es para mojar Parece complicado Ah, venga ya ¿Qué? No me vengas con esas tonterías De niñita asustada Es cierto Parece complicado Bueno Tal vez yo sea complicada Genial ¿Qué? Es que pensaba que eras Pensaba que eras Una de esas chicas De lo que ves Es lo que hay ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que soy facilona? No, no Es decir Venga un buen tazo Venga un buen tazo Simplemente que no eres Es que no sé quién es más gilipollas De los dos Pero no creo que se muera ni uno Ah, como es gilipollas Si le gusta Como el tío gilipollas Si le gusta ahora Puede que sepa gestionarte A ti también Me apunto Sin dudar A ser gestionado Enciende el fuego Segue a la ventana Todo eso da igual Pero ahora Como es gilipollas Sí Ojalá ser el asesino Aquí, eh En este juego Le gustó el malote Le gustó el gilipollas Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga, por favor Hostia El móvil Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé Ha entrado por la ventana Por el amor de Dios Maldito sea ¿Qué? Seguro que esos capullos Nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema ¡Eh! 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 ¡Campullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? Pues os diré algo No podéis No podéis arruinar nuestra diversión Porque Michael y yo Vamos a follar ¡Eso es! ¡Vamos a tener sexo! Y va a ser... ¡Pero mátala! Así que disfrutad Porque nosotros Fijo que lo haremos ¿Pero qué coño es esto, tío? Es que no sé si es como una gafa de visión nocturna No, pero... O a lo mejor un viso Pero yo creo que no... No sé ¡Olé! 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 ¿Que podía salvarla? No, no ¿Podía salvarla? Una vez no A ver, mejor está vivo Pero ¿cómo ha muerto, tío? ¿En serio? A ver, ¿cómo ha muerto? Me refiero de... ¿Cómo la podía haber salvado? Yo qué sé si el tío le va a atacar Dios ha flipado un poco Con lo del espiritismo Sí, bueno Por fuera parecía tranquilo Pero en realidad ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno Es por lo que volvimos aquí Ya Pero quizá Una sesión de espiritismo Sea pasarse un poco ¡Olé! ¡Olé! Pero ¿y esto? Pero quiero decir Esto ya tiene que ser Que yo creía que el juego Irá de que le iba a dar asunto De que se iban a hacer putadas Entre ellos Pero no ¿Cómo se tiran los libros esos? Si es ya fantasma o algo Que guapo sería Tiene una casa así ¿Lo de los pasadizos secretos en casa Es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabía En este sitio es súper viejo ¿Y si Entramos a ver? Sí, te sigo No, no, no Tú primero Muchas gracias Una araña Una araña Vista encontrada Retrato ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿Pero por qué no lo deja verlo? Se quita solo ¿Es un vistazo a esto? Aquí ni nada Sincero Hay una nota que dice Que nos va a matar a todos Estaría guapo que un clip Vende eso Esto es serio Hay que encontrar a Josh Ahora mismo Ah, qué bien ¿Puedo ver las notas aquí? Efecto Maniposa Tótems Vale, sí Esto Quería leerlo Vale Las atraparé Y las degollaré Como A cerdas Les arrancaré Esa suave piel blanca 16 putos años Y estoy esperando A las bellas y pequeñas Honeybed No sé centrar el juego Espera Te voy a volver Porque estoy yendo muy rápido A ver si Hay algún tótem Por aquí o algo Y no me he dado cuenta ¿Entonces crees que alguien Iba tras Hannah y Beth? No sé Si fuera así Sería terrible Hostia El cuadro es un poquito Vale, estimado doctor No sé qué Gracias por tu contestación Me alegra saber Que la tribu todavía Se siente unida Hostia Vale Que está creado En lo alto de una tribu O algo Incluso A pesar de que hemos Tenido algunos problemas Un tanto Desafortunados Graffiti Gente durmiendo En el edificio Anexos No en vano Este es su ancestral He contactado Con las decenas De la tribu Las descendientes De la tribu Y pretendo hacer Una donación A su consejo De anciano ¿Cuál es la herida? Vale ¿Cuál es la herida del pasado? No será sencillo Pero considero Que es un pasado Necesario Vale ¿Que esto está construido Lo alto de una tribu O algo? Hostia La cara esta Antes de ir Antes de ir por la puerta Vamos a ir A habitación Por si hay algo que ver Aparte de la puerta Esa A ver si hay otra cosa No No sé si ir por la puerta Porque no me quiero ir Quiero ir al otro lado En realidad Vale Vale Pues He estado pensando En algo Que he visto antes Con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel De Se Busca Muy del estilo Del oeste ¿Sabes? ¿Y? Y Sam Creía que había alguien Siguiendola por todas partes ¿Pero Insinúas que hay un criminal Aquí con nosotros En esta montaña? Había un mensaje En el Contestador automático Que encontré Era ese sargento Hablaba de un tío Que había salido De la cárcel Y Decía que no podía hacer nada ¿Qué quieres decir? Era una especie De Advertencia Bueno Está el tipo Del que Espera Espera ¿Qué tipo? El tipo Que amenazó A los Washington El que dijo Que quería vengarse Reduciendo este sitio A cenizas Y yo encontré Esa Carta enfermiza Chris Si es así Como pretendes Hacer que me sienta Mejor Te despido ¿Oíste eso? ¿Ese es Josh? ¿Viene de la cocina? ¡Joss! ¡Joss! ¿Cómo es otra broma De él? Lo dejo que lo... ¡Aguanta! ¡Asli! ¡Asli, ocurre! ¡Déjame entrar! ¡Asli! ¡Voy! ¡Aaah! 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 El pachacho El pachacho Pero este es Josh A ver, Josh Estaba gritando Antes también Pero claro No sé si era este Para llamarlos Se te quema el guante ¡Hostia! Cada vez me pone más cosas, ¿eh? De las cosas que dije que... Que se supone que me dan miedo Buenas, Diego ¿Qué pasa, tío? Hostia, me voy a hacer decidir Entre los dos Hostia, pero yo por los nombres Bueno... ¿No te gustan tanto Como quieres aparentar? Bueno Este es un ejercicio De sinceridad Dime qué persona De cada pareja Te gusta más Tómate tu tiempo Las respuestas son Muy importantes ¿Prefiero a Josh O prefiero a Sam? Vale Creo que prefiero a Sam, ¿eh? Es que Josh Me da mala espina Prefiero a Sam Prefiero a Emily O prefiero a Matt Creo que Matt, ¿no? Emily es muy mandona No sé Ashley Es que creo que Ashley Casi, casi la única Que me cae bien Mike O Jessica Hostia, ¿eh? Esto es difícil Yo digo Santiago Pero no sé cómo Prefiero a Mike Es que no sé A ver, a ver Déjame pensar Lo que ha pasado en el juego Jessica Es que es muy mandona No sé qué Pero el otro Nada más que está pensando En ella Yo qué sé Es que prefiero a ella A Josh Me cae mejor Mira que Creo que es el payaso Incluso, ¿eh? Pero Es que ella No sé Chris o Mike Y aquí creo que Prefiere a Chris Que diga La cara Vale, ahora ¿Quién me gusta menos? Uf Los dos que he dicho Que no me gustan tanto Creo que me gusta menos Emily Voy a decir que me gusta menos Emily Demasiado criticona Para tu gusto A menudo La falta de confianza En uno mismo Se manifiesta En prepotencia Piénsalo ¿No te recuerda Un poco A... Ah Otra vez Nos hemos quedado Sin tiempo Hablamos pronto ¿Cómo ha decorado todo, eh? Pa' que... Me hubiera... Me hubiera gustado saber Qué es lo que Hubiera puesto Si hubiera elegido el zombie Aguanta Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era cerrado Para sus ancestros H Esto no puedo saltar, ¿no? Si es que lo he... Hermana No, no Esto no puedo saltar Pregunta por la hermana Yo os de... Debe de... De ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Haz! ¡Hey! ¡Ugh! Ven aquí Puede que sepa gestionarte A ti también También te digo que Yo creo que A veces Hostia, es verdad Que esta murió Bueno, no sé si murió A ver Parece que la revienta, ¿vale? Y parece hasta que le corta Le corta el cuello ahí Pero cuando se la lleva Sigue gritando, ¿eh? No ha muerto No la demos por muerta, ¿eh? Todavía ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! No me ha sacado un francotirador No me ha sacado un rifle Quiero decir Parece que la parte en tres Pero... Sigue gritando Todavía no la demos por muerta Probar el atajo O... Probar el atajo Yo que se voy a intentar ver Que no falla No, 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 no ¡Déssica! ¡Déssica! ¡Joder, joder! ¡Pum! Está viva, ¿eh? ¡JES! ¡No! Tío, mira a ver Quien él se la está llevando ¡No, llame! Rodear, bajar ¡Pero qué coño! ¡Me mato! ¡Joder, joder, joder! ¡Cuadrado! Estoy mirando a todos lados Por si aparece y no me doy cuenta Vive, ya no Triángulo Cuadrado ¡Hostia! En los últimos segundos en realidad, ¿eh? ¿Círculo? ¿Triángulo? Por lo que sea más rápido Colarse o saltar Saltar Vale ¡Ay, no! He fallado ¡Mierda! Dime que me da una oportunidad, tío Bien, eso Ahí en el lugar Le he dado el cuadrado, tío En vez de al círculo Menos mal Además, no solo podía fallar una vez Seguir el camino O probar a deslizarse ¡Ah, me he probado a deslizar! ¡Ah, joder! ¡No, no! Círculo ¡Triángulo! ¡Triángulo! Vale Vamos a estar nacando ¡Ah, sí! Vamos, Mikey ¡Joder! 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 ¡Michael! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡My God! ¡Jéssica! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, Jéssica! ¿Ha muerto? ¡Oh, Dios! ¡Jéssica! ¡Pero cógela ya, tío! ¡Qué coraje! ¡Se ha morido! Pues creo que ahora sí podemos despedirnos de ella, ¿eh? Le he dado, no creo, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Lo que yo te diga, Ana Sandra, hay que... ¡Segura! ¡Segura! ¡Vale! ¡Vale! No sé quién es, pero... Yo no voy a disparar, ¿eh? No sé quién es. No voy a disparar, tío. No voy a disparar, que no sé quién es. Iba andando tan tranquilo. Si hubiera matado a ella, ¿o crees que iría rápido? ¡Tengo que hacerlo! Joder, pero la otra ha muerto sin yo tener culpa, ¿no? No sé quién es, pero la otra ha muerto. Yo estoy allí, ¿eh? ¿Estás viendo? ¡Vale, Cris! ¡Vale, Cris! ¡Vale, Cris!